Desde el gobierno de la provincia creemos que gestionar obras necesarias para el desarrollo de los departamentos, tanto de los que están cercanos a la ciudad capital como los más alejados, es una gran tarea. Es por eso que en este momento estamos acá, para la apertura de la licitación pública para la construcción del canal de Agua Negra, tramo 1, ubicado en el departamento de Iglesia. Comentarles que de nuestra gestión somos conscientes del momento en cuanto al recurso hídrico que atraviesa la provincia, sabemos todos muy bien que es un momento históricamente que viene hace muchos años bastante delicado. Y comentarles que día a día hacia esa problemática nos enfocamos del gobierno y estamos poniendo el foco en acciones que puedan morigerar en la mayor medida posible esa situación. La optimización del recurso hídrico de nuestra provincia integra la agenda permanente de estos programas, proyectos e inversiones que se generan del Ejecutivo y que lo trabajamos de manera conjunta e interministerialmente, junto con los ministerios que intervienen en esta situación. Y desde el Ministerio de Minería, o sea el gobierno hizo uso de una herramienta que tenemos del Ministerio, que es el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Veladero Fase 6. Es por esto que se van a destinar estos fondos, creados por esta ley a la mejora de este canal, que es tan importante e histórico como es el canal de Agua Negra. El gobernador Marcelo Rego, desde antes de asumir, empezó a trabajar fuertemente en un plan integral del manejo del recurso hídrico. Hoy se está ejecutando con un avance muy importante. Se está trabajando con todos los organismos especializados que tiene la provincia, tanto nacionales como provinciales. Esta obra es quizás la más grande de las que se va a hacer en iglesias, pero no es la única. El mensaje más importante para los iglesianos es que vamos a seguir trabajando hacia el sur de iglesia. La crisis hídrica que atraviesa la provincia es la más grave que se tenga registro en los últimos 100 años. No sabemos cuándo va a terminar. Este año, por suerte, la nieve ha sido buena. Estoy seguro que no va a ser suficiente para llenar los diques y para pensar que hemos terminado la crisis. Todo lo contrario, vamos a tener que ahorrar.